Vámonos a este asunto, tienen que tener pendiente nuestra cuenta en YouTube. Nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Grullón, es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse en Twitter y en Facebook, también estamos como Mio Sotis Grullón. La primera información de este día, de este lunes 23 de agosto, nadie lo cree, pero prácticamente casi estamos despidiendo a ley de una semana para despedir este mes. Dice, dos muertos en un pleito entre bandas rivales de narcos. Esa es la principal información de este diario. Y habla, tuvimos una situación sumamente difícil en ese sentido. De verdad que estamos complicados en cuanto a lo que tiene que ver con los atracos en el país. Estamos complicados en eso. Dice, en otro suceso fue asesinado también el chofer del ex procurador Jean Alain en un supuesto asalto cuando llegaba a su hogar. Entonces, nosotros tenemos hasta ahí arriba, de manera lamentable sucedió este hecho en aras nacionales. Entonces, oigan todo lo que ha sucedido. Se los voy a ir contando poco a poco y los muchachos me van dando sostén. Dice que seis muertos en enfrentamientos entre bandas de narcos y en asaltos. Asaltantes ultimaron a tiros al locutor y a la escolta del ex procurador Jean Alain Rodríguez en Villa Mella. Estaban en una fiesta en un hotel de la capital. Ahí está Manny, que es el que le va a quedar en su televisor a la derecha. Y está el mayor, quien era el seguridad, el chofer de Jean Alain. Miren, miren qué coincidencia. No se sabe si son coincidencias de la vida, pero ellos llegaron aproximadamente a la vivienda, a eso de las dos y pico de la madrugada, después de salir de una fiesta que había en un hotel de la capital. Entonces, terminaron como eso de la una y algo y arrancaron para Villa Mella. Y llegando a la vivienda, por eso lo peligroso del que anda de madrugada, porque cuando tú llegas, tú tienes que desmontarte, y ahí, ustedes saben que esas son las horas de los delincuentes en las calles. Ahí llegaron unos tipos, le quitaron el arma al seguridad de, porque es un militar activo, era un seguridad activo y un militar activo, y lo despojaron de su arma, y a los que estaban ahí le llevaron sus pertenencias, según los datos que tenemos. Él, uno no sabe absolutamente nada, porque solamente hay una sola persona que sobrevivió de los tres, que es lo que le llamamos el manboy, que utiliza los grupos musicales, que está herido en un hospital de la capital. Me imagino que cuando él mejore su salud, dirá qué exactamente fue lo que pasó, porque no se sabe absolutamente nada. Entonces, reitero, miren qué coincidencia, mientras se aclara el asunto, que dentro del grupo estaba el seguridad de Jean Aláez Rodríguez, del ex procurador general de la República. A través de un comunicado, el Consejo de Defensa del ex procurador Jean Aláez Rodríguez indicó que es extremadamente sospechoso para el Consejo de Defensa que la muerte de Santana se produjera solo días después de que visitara al ex procurador en Najayo. Los abogados de Rodríguez agregaron que el hecho se produce, además, luego de que personas supuestamente identificadas como miembros de la Policía Nacional penetraran en la vivienda de los CISO, sustrayendo sin autorización algunos de los dispositivos de grabación de la Cámara de Seguridad. Dice de todo lo que se ha dicho hasta este momento que seis personas, en sentido general, con los actos delincuenciales resultaron muertas en hechos ocurridos por separado la noche del sábado y la madrugada del domingo que incluyen un enfrentamiento entre bandas que disputaban el control de puntos de drogas y un asalto en el que falleció el escolta del ex procurador general de la República, Jean Aláez Rodríguez. La noche del sábado, el mayor del ejército, José Antonio Santana, quien se desempeñó como seguridad del ex procurador durante 12 años, fue ultimado junto al locutor, Juan Francisco Pérez Méndez, cuando fueron interceptados por desconocidos al llegar a la vivienda del oficial en Santo Domingo Norte, en tanto uno de los presuntos asaltantes resultó muerto en el hecho. El obsesor fue identificado como a Mauri Báez de la Rosa, de 26 años, quien resultó herido en medio del forcejeo por parte de uno de los compañeros quienes huyeron con él y lo dejaron abandonado en la parte frontal del hospital traumatológico Ney Arias Lora. Cuando se da el hecho, los atracadores recogen a este muchacho, a Mauri Báez de la Rosa, pero como estaba prácticamente muerto, lo dejaron al frente de un hospital, porque imagínate tú, no se lo podían llevar, porque no podían andar por ahí huyendo con un muerto encima. Entonces, uno ve todo este panorama en la República Dominicana y dice, estamos complicados y estamos en una situación sumamente difícil en todos los órdenes. Hay mucha gente que no lo quiere entender, pero los asaltos están a la orden del día. No sabemos, porque las investigaciones lo van a arrojar, tal vez lo del mayor seguridad de Jan Alain es coincidencias. Le tocó a él, le tocó a él, pues yo no creo que el mayor, uno sabe muy bien que los militares activos, todo el que tiene un arma de fuego es objeto de persecución. Todo, no importa, usted sea civil. Si el entorno, gente de fuera de su casa, sabe que usted tiene un arma, lo normal es, y se lo digo a muchísima gente que conozco, lo normal es que usted tiene un arma para su defensa. No lo diga. A un mayor del ejército, tú no se lo tienes que preguntar, porque el que es militar, es militar. El que es policía, es policía. Y la gente lo sabe, porque cuando tú tienes una condición de esa índole, lo sabe todo el mundo, y más si esa es tu profesión. Entonces, el que no lo ve, que es un civil común y corriente, usted tiene un arma de fuego para la defensa, no lo diga. Porque ese es el blanco del atracador. ¿Qué el atracador busca? A armar a esas bandas. ¿Y cómo lo hace? Quitándole el arma a quien la tiene. Por eso digo, las investigaciones lo dirán, porque yo no sé, ni nadie sabe todavía, el proceso está en investigación. Yo lo veo mucho como coincidencias de la vida, que la condición de él, mayor del ejército, y que fuera a chofer de Jean Alain, porque a todos, Dios nos libre, nos puede pasar, porque los atracos están a la orden del día. Ahora, el proceso de investigación, arroja, si hay algún dato adicional, que lo involucre a él, y por qué él. Ahora, llegar, tarde en la noche, pasa cualquier hora, pero llegar tarde en la noche, a su casa, es el modus operandi de la delincuencia, en cualquier lugar. Y más, cuando te montan una vigilancia, y si sabían que el mayor vivía ahí, que eso es lo más seguro, porque fue a la vivienda del mayor, ¿qué estaban haciendo los atracadores? Si sabían que ese, imagínate tú, que era un mayor del ejército, activo, que estaba armado. Uno puede pensar, le montaron una vigilancia, y cuando él llegó, junto al locutor Manny Méndez, y llegó junto a la otra persona, que era lo que le llamamos en música, a un manboy, que es el que carga los instrumentos, entonces pasó el hecho. Uno, esa es la lectura, que uno tiene, porque uno sabe, y uno tiene informaciones, de cómo andan los atracos en el país, que eso es terrible, lo que se está dando en la actualidad. Entonces, todo el que tenga, repito, un arma de fuego, que sea civil, sabe que ese es el norte, de los atracadores. Y si eso lo sabe, gente de afuera, usted puede ser, una persona, que tenga, todo el que tiene un arma, tiene su vida en peligro, porque si no, si tú te encuentras con el atracador, y no te da tiempo a sacarla, antes que el atracador, tú eres un hombre muerto, porque el atracador, le interesa eso que tú tienes, que es el arma, y si para poder llevarse, la tiene que matarte, te va a matar, eso es un arma, de doble filo, entonces por eso, vemos este caso, miren, seis muertos, en sentido general, algunos entre bandas, de narcos, y en asaltos, y otros, como este caso, que llegaron a aras nacionales, y lamentablemente, en el lugar equivocado, dice, en otra información, por ejemplo, en los alcarrizos, a primeras horas, del domingo, dos personas fallecieron, y otras tres, resultaron heridas, en un alegado enfrentamiento, a tiros entre bandas, que se disputaban, el control, de las ventas de droga, en el barrio Santa Bárbara, y entonces, entre los heridos, de, del hecho, figura, el segundo teniente, del ejército, Braulio Leonel Alcántara, un residente, en la zona, quien pidió reserva, de su nombre, reveló, que, los ochisos, eran miembros, de una banda, liderada, por un hombre, identificado, como Papo Trenza, quienes se disputan, el control, de los puntos de droga, con la banda de Chelo, el regidor, quien guarda prisión, por otros delitos, entonces, ellos dicen, que es la primera vez, que ocurren, hechos de ese tipo, mientras que la policía, se hace, de la vista gorda, entonces, también, en lo mismo alcarrizo, ocurrió, que un hombre, fue ultimado, de una escolta, de una estocada, la madrugada de ayer, a mano de una persona, que lo sorprendió, en su vivienda, se llama, Argenis de la Cruz, resultó mortalmente herido, por parte de Andrés de Lorbe Reyes, quien declaró, que lo sorprendió, intentando, llevarse, su motocicleta, entonces, hay que estar, ojo a visor, porque, el horno, no está para galleticas, y la situación delincuencial, en la República Dominicana, pica y se extiende, por si, siempre nosotros, hemos hablado, de manera permanente, de, inclusive, del, del robo, de los accesorios, de los vehículos, pues, tengo para decirle, que si antes nos quejábamos, eso se ha ido agudizando, de forma tal, que eso es un grito al cielo, me dice mucha gente, que va a ir al plan piloto, y eso no tiene madre, eso entre robo de motocicleta, carros, jipetas, de todo, se lo llevan, y la mayoría, de esos vehículos, no lo encuentran, muchas veces, no nos enteramos, solamente vemos, los videitos, de los robos, en las redes sociales, pero el que va al plan piloto, ve la realidad, de como es que funciona, tú te parqueas, en un sitio, y fácilmente, tú sales al rato, y no está el vehículo, se lo llevan normal, sin hacer espabiento, llegan, tienen una llave maestra, y se llevan el motor, el carro, la jipeta, no importa el tipo de vehículo, que sea, de la categoría, a la cual pertenezca, y se lo llevan, los delincuentes, y no aparece, después, uno se pregunta, cómo eso pasa, y que no hay, y que nadie se dé cuenta, de nada, en un país, donde antes, hablábamos, de que no habían cámaras, de seguridad, pero ya hay, yo hay cámaras, de seguridad, en muchos puntos, del país, hay cámaras, de seguridad, entonces, hay otro dato, y un episodio, en cuanto a lo que tiene que ver, con nosotros, las personas, hay una cantidad determinada, de personas, desaparecidas, entre hombres y mujeres, no importa la edad, porque no hay edades, pero, ahora mismo, nosotros tenemos, como más de cinco personas, desaparecidas, sin que se sepa, dónde están, y cuál es su paradero, entonces, hay que poner cartas, en el asunto, porque nadie, se desaparece, como por arte de magia, nadie, se desaparece, como por arte de magia, algo pasa, con alguien, cuando se desaparece, ustedes recuerdan, el caso, de la niña, que el señor, está preso, en Santo Domingo Este, y esa niña, no se sabe, absolutamente nada, qué pasó con ella, nada, no se sabe nada, se desapareció, se la tragó la tierra, las cámaras, recogen solamente, cuando se llevan, supuestamente, una funda, de ese individuo, que van a tener, yo me imagino, que en un momento determinado, van a tener que soltarlo, no hay cadáver, no hay nada, que directamente diga, si fue él, todo indica, que si, que fue él, pero hay que probárselo, aunque sea real, que haya sido él, pero en un tribunal, hay que probárselo, y aunque haya sido él, fácilmente, se va para la calle, entonces, ahora mismo, tenemos cinco o seis casos, de gente, que ha salido de su casa, y se desapareció, entonces, por eso, le digo a todo el que está mirando el programa, escuche estas cosas, y póngale atención, porque mañana, le puede pasar a un hijo suyo, porque usted lo ve lejos, porque lo ve, que hay, en la noticia salió, que hay cinco personas desaparecidas, en diferentes ámbitos, de la ciudad, y usted, como no le toca a usted, ni tiene que ver nada con usted, usted no le da mente a eso, aún, estaban diciendo, de que hay unas personas desaparecidas, pero mañana, le puede tocar a usted, porque cuando uno se pone a pensar eso, hay dos cosas, que uno puede manejar, o que, estoy poniendo, no tiene que ser la realidad, o que una persona, tenga, esté en un estado, de depresión, bastante fuerte, que permita, que ese descontrol emocional, vaya y haya atentado, contra su vida, y se tire al mar, Caribe, nadie lo vio, cosa extraña, porque se supone, que si vamos a poner, la zona del malecón, ahí hay cámaras, hay muchas zonas, del país, que ya cuentan con cámaras, dependiendo, donde sea, entonces, está esa posibilidad, porque la depresión, no se ve en la cara, entonces, el otro factor, sería, que saliste, te encontraste, con delincuentes, y te mataron, hay mucha gente, que con una droga, cruzada, que matar a una gente, se le importa, absolutamente, tú te preguntas, bueno, pero si lo mataron, tuvieron que haberlo tirado, en algún hoyo, de que, que pasa, en un sentido así, que eso se va, y se pone la denuncia, y si la persona no es, de una familia, de cierto nivel, eso se pierde, en una denuncia, vino la familia, de que había un muchacho, que está, desaparecido, ya, eso lo anotan, y no salen, ahora, si viene y dicen, que un hijo, de un diputado, que hijo de un senador, que hijo de un empresario, o de una figura, de la comunicación, duran, todo el tiempo, que haya que durar, hasta que la persona, haya un indicio, de que pasó con ella, entonces, eso es injusto, porque todos, hay que medirnos, con la misma vara, no importa, quien usted sea, no importa, que sea de arriba, no importa, que sea de abajo, lo bueno, de las redes sociales, en un sentido, tiene muchísimas cosas malas, pero una de las cosas buenas, es que le permite, al de abajo, al que no tiene acceso, a medios de comunicación, a enterarse, porque el familiar, que está dolido, porque se le, se le ha extraviado, alguien de su familia, da la voz, de alerta, te da mucha pena, que una autoridad, se mueva nada más, porque se mueva algo, a nivel de la comunicación, no, su obligación, es investigar, porque usted, se le paga, con el dinero, que la gente paga, de impuestos, y su oficio, es investigar, entonces, usted tiene que poner, todos los esfuerzos, para que un dominicano, que se pierda, no importa, de donde venga, si es de Guachupita, Gualeilo, Guandule, los gualicanos, si es de Piantini, si es de Gasco, si es de Naco, no importa, de donde sea, es dominicano, y usted tiene que darle respuesta, a la sociedad dominicana, no solamente a la familia, a la sociedad dominicana, de aquí, se mueven, dependiendo de que sea, hay un hecho, y se trata, de personas conocidas, del medio, una parafernalia, y una búsqueda, y espérate, que vamos a buscar, y que esto, y que vamos a resolver con esto, que pena, me da mucha pena, que las cosas se manejen así, en mi país, no puede ser, a todos, hay que medirnos, en igualdad de condiciones, alguien que se desaparece, tiene que ser un norte, de la autoridad, aquí no puede ser, que se arme un escándalo, públicamente, para que el presidente, le diga al jefe de la policía, o al director, como se le dice ahora, mire, que pasa, usted ahí está investigando, y que él se mueva, porque le diga al presidente, esa práctica, tiene que terminar, porque aquí, todo el mundo sabe, que es asignado, a una función determinada, para ejecutar una función, entonces, usted tiene que ejecutar, esa función, independientemente, a que aquel, se lo indique, o no se lo indique, no puede ser, que sigamos, con el presidencialismo, no puede ser, que eso se dé, de esa manera, nos bajan el volumen, del televisor, buenos días, en todo eso, nosotros tenemos, que verlo, desde un punto, de vista determinado, de lo que corresponda, para evitar, contratiempos mayores, porque de verdad, que uno, como que se complica, con esas cosas, miren, hay una situación, en Haití, y quiero, déjenme compartir, esto primero, con ustedes, déjame ver, me lo envió, Isabel Peña, nuestra querida amiga, la periodista, y dice ella, pacientes oncológicos, una comitiva, de pacientes oncológicos, son convocados, por el director, de promesa Ecal, Rafael Adolfo Pérez, en busca de escuchar, la situación, por falta de medicamentos, del programa, de alto costo, entonces, es este lunes, 23, a las 11, de la mañana, en la plaza metropolitana, se va a dar esto, repito, a los pacientes oncológicos, una comitiva, de pacientes oncológicos, son convocados, por el director, del promesa Ecal, Rafael Adolfo Pérez, en busca de escuchar, la situación, por falta, de los medicamentos, del programa, de alto costo, entonces, gracias a Isabel Peña, nuestra querida amiga, que siempre, con esta preocupación, que tenemos todos, con los pacientes, de cáncer, nos envía, estas informaciones, de interés, entonces, nos vamos a entrar, nos vamos ahora, directamente, con esta situación, de Haití, le voy a decir, ahora a los muchachos, por cual vamos a empezar, que es justo, y necesario, buenos días, nos vamos a ir, directamente, con el de las jóvenes, víctimas, del terremoto, en Haití, hay una situación, sumamente difícil, y complicada, en Haití, a propósito, de todo lo que, ha estado ocurriendo, con el terremoto, buenos días, vamos a llevarlo, vámonos, vámonos, con esta información, de Haití, todo lo que, ha estado ocurriendo, y después, lo analizamos, evacuaciones, en helicóptero, para tratar, de salvar la vida, de algunos, de los heridos, del terremoto, del 14 de agosto, aunque para algunos, la ayuda, no llegó a tiempo, llegamos aquí, ayer, por la tarde, no pudieron, hacer nada, por ella, solo administrar, a analgésicos, murió, en mis brazos, esta mañana, su hija, es uno, de los casi, 2.200 muertos, que ha dejado, el desastre natural, además de 10.000 heridos, hay también, 30.000 familias, sin hogar, improvisados, hospitales, al aire libre, ante la destrucción, de sus instalaciones, e imágenes, de la desolación, como esta, el primer ministro haitiano, ha pedido ayuda, a todos los sectores, de la sociedad, Hacemos un llamamiento, a los políticos, a la sociedad civil, a los sectores universitarios, a la diáspora, para que todos, se unan, en una cadena, de solidaridad, que ayude, a dar, una respuesta, a las necesidades, de nuestros compatriotas, ha prometido, además, que su administración, trabajará, para evitar, que se repita, la historia, de la mala gestión, y coordinación, de ayuda del terremoto, de hace 11 años, una declaración, de intenciones, para apaciguar, el malestar, de la población, que recuerda, aún las promesas, incumplidas, y los fondos humanitarios, malgastados, entonces, la ayuda, comienza a llegar, a cuenta gotas, la Cruz Roja Internacional, ha enviado, desde su centro, logístico regional, de Panamá, 37 toneladas, de ayuda humanitaria, unos bienes, de necesidad, que para moverlos, por la isla, deben contar, con el visto bueno, de bandas criminales, otro obstáculo, para los miles, de damnificados, que esperan la ayuda, un síntoma más, de la crisis, institucional gigantesca, que atraviesa el país, desde hace años, y cuyo momento álgido, fue el magnicidio, del presidente, el 7 de julio, escenas caóticas, en Haití, cientos de ciudadanos, asaltaron varios camiones, de ayuda, para tomar los alimentos, que iban a ser distribuidos, en la ciudad, de los callos, la mayoría, ha pasado, una semana, sin comer, y durmiendo el intemperie, tras el terremoto, de 7,2, que sacudió el país, aseguran, que la policía, iba a quedarse, con la comida, la gente, de los callos, se muere de hambre, todas las casas, se han derrumbado, la ciudad, está muy mal, estamos sufriendo, no encontramos, comida, para comer, cuando llega, el camión, con la comida, la policía, la guarda, y no quiere distribuirla, la frustración, por el lento ritmo, de la llegada, de la ayuda humanitaria, ha ido creciendo, en los últimos días, y la desesperación, obliga a muchos, a esperar, día y noche, en los puntos, de distribución, de la ayuda, el gobierno haitiano, dice estar organizado, hemos aprendido, las lecciones, de la gestión, de la crisis humanitaria, de 2010, por eso, mi gobierno, ha decidido, coordinar, la respuesta, a las emergencias, actuales, a través, de un único organismo, la agencia, de protección, civil, y la vicesecretaria, general, de la ONU, Amina Mohamed, se reunió, con las víctimas, y también, con los trabajadores, humanitarios, y de protección, civil, en Haití, en el marco, de la visita, de solidaridad, tras el terremoto, que dejó, más de 2 mil muertos, y de la visita, y de la visita, y de la visita, ¡Gracias! Sin casa y hambrientos, la multitud se sube a un camión de ayuda para robar comida. Comienzan las peleas por lo poco que ha llegado. La pequeña localidad de Los Cayos, en la costa suroeste de Haití, ha sido golpeada duramente por el terremoto. La gente de Los Cayos está pasando hambre, se han derrumbado todas las casas, la ciudad está muy mal, estamos sufriendo, no podemos encontrar comida. En toda la península del sur de Haití, el terremoto ha destrozado las carreteras, muchas de ellas intransitables, lo que dificulta las tareas de ayuda. En todas partes, las personas que han perdido sus casas y sus medios de vida dicen que no sobrevivirán sin asistencia. La comunidad está arruinada, las casas destruidas, hemos visto víctimas, necesitamos comida y agua, no hemos recibido ninguna ayuda. No hemos recibido nada, ni comida, ni agua. Necesitamos carpas para poder dormir fuera, pero no tenemos. Me he pasado la vida ahorrando para construir una casa y quedó destruida en segundos. Ya no soy joven, soy viejo. Le pregunto a Dios si seré capaz de reconstruirla, pero realmente no lo sé. Un piezo bien de piezo. Cerca de 53 mil hogares han quedado completamente destruidos y más de 77 mil están dañados. Los hospitales también están muy afectados. Cooperantes de la ayuda internacional dicen que la mayoría ya no están operativos y que necesitan urgentemente equipos médicos. Señoras y señores, ahí está. Quisimos nosotros compartirlo con ustedes para que ustedes puedan ver la realidad de lo que se está viviendo en este momento con el pueblo haitiano. La realidad de lo que estamos viviendo actualmente. Eso que mientras pasaba nos ponía todos los pelos de punta. Y mira cómo con la poca ayuda que ha llegado, cómo se ponen a pelear porque es un pueblo hambriento. Es de verdad que es lastimosa la situación haitiana y lo que está pasando el común y corriente de la población. Dice que las víctimas y las ayudas crecen aunque los haitianos no lo están percibiendo. Además se teme por la seguridad de quienes lleven la ayuda. Fíjense que hay mucha gente aquí. Entre ellos está nuestro querido amigo y hermano, el doctor Cruz y Miriam. Hasta me recibí unos audios suyos, doctor, este fin de semana. Usted sabe que a veces no les respondo de una vez porque me complico del tiempo. Pero el doctor me envió unos audios y unas imágenes con una cantidad importante de medicamentos para poderlo llevar a Haití. Él ha querido ir directamente y mucha gente le ha sugerido, tenga cuidado, doctor, por lo de la seguridad. Por lo de la seguridad. Que nadie se atreve a cruzar porque estaría expuesto. Le digo lo que han estado haciendo las bandas delincuenciales en Haití. Que han estado cogiendo la ayuda, interceptando esos camiones. Y desviando la ayuda. Cogieron dos médicos y los secuestraron. Uno de ellos, los dos son haitianos, los dos médicos. Uno de ellos, uno de los mejores ortopedistas que tiene Haití. Y como ellos saben que la mayoría, después de ese terremoto del pasado sábado, de la semana pasada, lo que tienen es fracturas porque hubo un terremoto. Entonces secuestraron a ese señor, a ese médico ortopedista. De los poquitos, porque prácticamente no hay en Haití. Y cogieron y los secuestraron para que no atendieran a sus hermanos. Yo no sé, porque a mí no, yo no puedo hablar mucho de eso. Porque esa es una situación del pueblo haitiano sumamente delicada. En su peor momento está Haití. Mientras tanto, quienes están sufriendo son la gente de abajo. Miren cómo se están disputando la poquita ayuda que llega. Que si la comida, que si los alimentos. Porque se están cayendo muertos. Las víctimas y las ayudas en Haití. Habla que el número de muertos del terremoto del pasado 14 de agosto en Haití subió a 2.207 personas. Ojalá me puedan ir ayudando con las imágenes. Master, director. Señor, según un boletín oficial publicado ayer por Protección Civil. El balance de víctimas supone 18 decesos. Más que el último dato oficial. Que era de 2.189 fallecidos. Mientras que la cifra de heridos se mantiene en 12.268. Y la de desaparecidos aumentó a 344 personas. Hay que recordar que el movimiento telúrico de magnitud 7.2 registrado en el suroeste del país. Ha destruido 52.923 viviendas. Y ha causado daños en otras 77.006 casas. Oiga, para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema haitiano, de lo que se está viviendo en la realidad. Que muchas veces miramos nuestro entorno, lo vemos normal, todo bajo control, y no sabemos las dificultades que enfrentan los vecinos que están al lado. España, por ejemplo, en cuanto a donaciones se refiere, donó 250.000 euros a la Federación Internacional de la Cruz Roja para fortalecer las acciones en Haití. En Haití, el 46% de la población sufre inseguridad alimentaria. Eso está entre el caos y el apoyo. Y uno lo lamenta muchísimo que eso esté porque son nuestros vecinos y son nuestros hermanos haitianos. Un cargamento de 30 toneladas de ayuda humanitaria enviado por el gobierno de España y varias ONG llegó ayer a Haití para paliar las consecuencias del terremoto que sucedió hace una semana, que causó enormes daños en el sur del país caribeño. El cargamento fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe por autoridades del gobierno y por el embajador de España en Haití, Pedro Sanz. Entonces, así han estado otras potencias, como en el caso del apoyo de Brasil, que dice que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, encabezó una ceremonia celebrada en el aeropuerto de Brasilia, desde donde partió un avión militar con ayuda humanitaria dirigida a paliar las consecuencias del terremoto sufrido por Haití. Es decir, que la situación pica y se extiende y muchas veces se tarda todo este proceso. De aquí salió una importante ayuda hacia Haití, pero ¿qué pasó? ¿Tenemos las imágenes? Entonces, de aquí decía que salió una importante ayuda hacia Haití, pero ¿qué pasa? Es decir, que cuando llegó órdenes de las autoridades haitianas, hubo que bajar todo, porque las autoridades haitianas querían saber toda la información del vencimiento, oigan esto, para que ustedes vean que Haití es el país más pobre del hemisferio, pero sus autoridades, cuando se dan este tipo de procesos, no juegan con ello. No juegan con eso. Porque esa parte está correcta. Ellos dicen, para que se vea visible la información de lo que nos está llegando a nosotros. Y repito, es correcta la información. El trabajo es mayor, pero deberían lo de aquí, que están preparando esas ayudas, colocar esas etiquetas visibles de la información del producto, para que no tengan que hacer un doble trabajo. Deberían aquí establecer esas reglas, porque en sentido general nosotros tenemos mucho más orden que en Haití, y da vergüenza que ellos desmonten todo, para ellos ver que se vea visible la información de los productos. De verdad que es una pena que nosotros como país nos manejemos así, y que ellos estén pendientes a esos detalles a pesar de las precariedades, y a pesar de las situaciones complicadas y difíciles que está viviendo ahora mismo el pueblo haitiano. Entonces, otra de las cosas que hay que decir en cuanto a Haití, es que en la mayor ciudad de la región, le callé, de cerca de 100 mil habitantes, según los cálculos de las autoridades, cerca de 650 mil personas, el 40% de la población de los tres departamentos más afectados necesitan ayuda humanitaria de forma urgente. Y todas esas informaciones las traen los medios de comunicación en este día, y nosotros, por ser el primer día de la semana, hemos querido servírsela a ustedes. Nos vamos al corte, regresamos de inmediato con más. Gracias. Gracias.